Me encuentro en Zaguayo, Michoacán, ante la tumba de este jovencito, San José Sánchez del Río. En octubre de 2016, fue nombrado santo y ejemplo de vida para todos los niños y adolescentes por el Papa Francisco. Esta imagen que se ve a fondo es del día de su primera comunión. Su rostro es el original, es el de él. Y aquí podemos ver las religias de este jovencito, representado con sus jeans y su camisa blanca, la palma del martirio en las manos. Pero aquí en las plantas de los pies, se ven estas heridas, provocadas por parte del martirio que le hicieron sus verdugos, que le hicieron caminar descalzo y herido ante lo que después sería su martirio en el cementerio, donde incluso le pidieron cavar su fosa. Ahí fue golpeado, maltratado y finalmente traspasado con un cuchillo en el costado. Es muy hermoso saber que jóvenes como él y varios contemporáneos de su edad defendieron nuestra fe en Cristo Rey de nuestra Iglesia mexicana y que ahora nos lo presentan a él como modelo de vida, para que dentro de los problemas o dificultades recordemos que Cristo es nuestro Rey. Mucha gente de Zaguayo le quiere, le tiene mucha admiración, muchos peregrinos de la República Mexicana se acercan a él cada año. De modo particular el día 10 de febrero, que es cuando le recordamos y le celebramos misa. Y aquí al fondo se ven algunas imágenes de lo que fue su familia, su papá, sus hermanos. Es un santo moderno del siglo XX. La fe nunca caduce. Hoy de modo particular encomendémonos a San José Sánchez del Río, o José Lito como le llamaban de cariño, para que él cuide y bendiga a nuestros hogares, nuestras familias, y nos haga gritar con ilusión, ¡Viva Cristo Rey!